...y el matrimonio con Omar Henry, la buena gloria Usted es su padre Gracias mi hermano, gloria al señor hermano Henry Vaya, tome la tabla, gloria al nombre de Jesús Y quiero invitarlos que se acerquen más acá Gloria al nombre de Jesús No sé si pudiera pasar por aquí como allí Está bien Ahí está bien Gloria al nombre de Dios Muy bien Gracias a Dios Quiero una vez más Te invitar Hermano Henry, mi madre, mi amor y mi amor Y hermana Ven y dice Ustedes han venido a seguir como 25 años Para el que tiene este lugar Alguien de los testigos En esta noche de promesas Ustedes van a ayudar Y van a hacer promesas a todos Y yo quiero que esta noche Que este es un beso de la palabra de Dios Que dice Acá hay un beso de la palabra de Dios Acá hay un beso de la palabra de Dios Acá hay un beso de la palabra de Dios Y en el capítulo número 8 Que el beso 6 Y el beso 7 le dice Ponle como un sello Con el corazón Como una mano que se ve en el brazo Porque fuerte como la muerte es el amor Y duro como el sebo los ceros Sus brazos, brazos de fuego Fuerte llama Y las muchas salvas No dan a pagar el amor Digo a ganar los míos Si diéselo de todos los espíritus de su casa Ofrece amor Que siento lo que Dios nos dice Palabra de Dios Gloria a Dios Y en esta noche Hermano de Dios Y hermano de Dios Delante de Dios Y de estos testigos Que están aquí Tienen la congregación presente Ustedes Escuchen Ustedes afirman su deseo De algo De este Pablo Mapimoriano Amén Amén Gloria a los Reyes Ustedes Comparte Comparte Las alegrías Y las tristezas De esta religión De todo lo que el futuro Es el malo Hermano Omar 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 Henry Gahora 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 Hermano Roma, Henry Roma, Rodolfo Rojo, Am, Meli, Grisel, Franco Adores, como legítima esposa para que ella se ponga la ordenanza de Dios. Hermana Meli, Grisel, en esta noche del ánimo de Dios y de los testigos, recibe usted a Henry Omar, Rodolfo Roja, como su plenitimo esposo. El ánimo de Dios y de los testigos, como usted, lo recibe. Amén. Lo amarás, o la amarás, la honrarás, la cuidarás en todas las partes de la vida. Mientras, vivas y prometo. ¿Quiere usted también declarar que se apartara de todas las demás mujeres para vivir con ella en el que muere Dios, conforme manda la palabra del Señor? Amén. Y prometo. Hermana Meli, usted está dispuesta a amarlo, a humbrarle, a cuidarlo a Él en todas las circunstancias de su vida, en la salud y en la felicidad. Amén. Amén. Usted, renunciando a los otros, a los otros hombres, usted está dispuesta a hacerle bien a Él. Amén. Est own. Que está dispuesta a cuidarle a Él, hasta quiera. Y Dios, les considera útil Enda y pueda vivir una vida en el que more rue nos間. y 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 para ser tu esposo prometo amarte honrarte sostenerte con gozo y destreza en salud y enfermedad en prosperidad y personal desde este día adelante hasta que la muerte hasta que la muerte me lo separe gloria al Señor hermana mía y yo y y el cielo gloria al Señor gloria al Señor me doy a mi gloria a mi podemos gloria es y en tristeza en salud y en enfermedad, en prosperidad y en obesidad, desde este vida grande hasta que la muerte nos espalde. Gloria a Dios. Puesto que ha habido estas declaraciones, tenéis que entrar y acredito como ministro del Señor y estos vecinos que son de la Iglesia, ¿qué tenéis para poder señales de paz? ¿Qué tenéis para señales de compromiso? ¿De cuánto va a ser? ¡Gracias! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí tenemos esta línea, hecha de un metal precioso, para poder señales de paz de compromiso, es un pequeño medio, es algo muy impresionante pero muy significativo. He considerado en los tiempos antiguos como un emblema de eternidad. ¿Por qué? Ya que en este hecho, está hecho de una prueba de sincunferencia que no tiene el principio. Y todo contrato y todo negocio, se lo señalan como un amigo. Mientras que el material es precioso, del cual ha hecho el delito, se dice que de tal manera es incorruptible. Que el tiempo y el uso lo pueden cañar, lo pueden cañar. Queridos jóvenes, bendiga que esta unión solidarizada en esta oración del arte de Dios y de nuestros vecinos. Y se le haga como un emblema de ese camino. Sea incorruptible, sea humo, sea santo y sea dobleo como el tiempo mismo. Quiero que tu nombre salió en la mano izquierda del nombre y de determinada opinión. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Meregrise! ¡Meregrise! ¡Wranto ofrece! ¡Te ofrezco! ¡Te ofrezco! Este video como señal de mi amor ¡Comele! ¡Y de mi esperidad! ¡Gloria al Señor! aplaudan aplaudan no veas de vos no veas nombre de vos así mismo usted querida hermana va a ser alineado y le invita conmigo Henry Omar Henry Omar Caola 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 te ofrezco este adivio como señal de mi amor y de mi fidelidad con lo que sea alabar a la santa aplaudan 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 franco franco a la santa 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 Quisiera invitar en esta noche también a sus padres, al Pastor Tomé Ligaboya, al Pastor Alberto Vélez, que están aquí, y a cada uno de los hermanos, gloria al Señor. Vamos a orar a ellos, y vamos a pedir a ellos, que el Señor del Cielo, aquel que un día, Dios, hizo que se esculte, que se reúne, que se promozca, que viene en amistad, y ha vivido estos tiempos de enamoramiento, hoy están cumpliendo este lanzo de gloria, comienzan a revertar para su vida, están en este altar, en el nombre de Jesús, y ha vivido la misión, llevando para ellos. Señor Jesús, delante de Dios, y de estos testigos, que son la lluvia de Jesús, y aquí, en este cobre, y en esta señorita, en este altar, han declarado, y han confesado su amor en el público, han hecho promesas, Señor, de amarse, de honrarse, de cuidarse, de brudamente, porque eran las circunstancias de su vida, han hecho muertos, han hecho muertos, de fidelidad, de honrarse, del grupo del otro, te pido en el nombre de Jesucristo, que bendigas este nuevo patrimonio, esta nueva pareja, Señor, que hoy están aquí, prometiéndose amarse, prometiéndose entre fieles, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pido, Señor, bendición para ellos, que esta nueva pareja, después, vuelven a un nuevo hogar, una nueva familia, como ministro del altar, como siervo del Dios vivo, quien un día el Señor me llamó, para poder predicar esta palabra, y con caloria, que el Señor me ha dado, con pastor de la iglesia evangélica apostólica, del nombre de Jesús, los declaro, esposo y esposa, en el nombre del Señor Jesucristo, por Dios todo poderoso, santo y bendito, eres tú, mi Dios amado, por Dios todo impotente, santo eres el Señor, santo eres, aleluya, alabanza, saldón de Jesús, coloquese, coloquese delante, hermano de Jesús, hermano de Jesús, hermano de Jesús, aleluya, gloria al nombre de Jesús, saliendo todos de la mano, gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús, estimados hermanos y amigos aquí presentes, hermano, Omar, Ejebre, Ejebre, ahora truño, Anabel, Ejebre, truñar con dones, de lo que Dios soñó, no los separe de los ojos, gloria al Señor Jesús, quiero invitarles, a que se den una primera vuelta, y que vienen hacia Él, y que ven un paso adelante, gloria al Señor, queridos hermanos, Iglesia del Señor presente, esposos y esposas, en esta noche reunidos, en esta salida y fiesta, y aquí delante de ustedes, los nuevos esposos, hermano Henry, Omar, y la hermana Mary, y usted, el franco de adores, quiero que, se miden frente y afrente, gloria al Señor, y quiero decir que ahora, como esposo y esposa, usted puede besar a la luna, aleluya, aleluya, hermanos, que juegan a este lado, y han dado ese paso, tan importante, el Señor Jesucristo, los bendita y los guarde, y que la gracia de nuestro Señor, permanezca con ustedes, que Dios tiene, su vida, y su Espíritu Santo, y que vendría a su hogar, con las bendiciones de lo alto, y con las bendiciones, que vengan, en la madre de Dios, y que Dios le conceda, muchas bendiciones, como también, tener así, una hermosa familia, gloria al nombre de Jesús, adoranza al Señor, de mi padre, como pastor, agradezco, a nuestro hermano pastora, y que Dios se ha soñado,